16 sobre las 10 de la mañana, llegamos poquito a poco al final de estos buenos días, que en el día de hoy ha sido más radio que otra cosa, ¿verdad Jaime? Pero bueno, por mordes, como digo, esa avería técnica que nos han pedido poner muchas imágenes que queremos poner en el día de hoy. Con este Sanjueves, que es jueves con vocación de viernes, y que es víspera, sí, es un jueves con vocación de viernes, porque mañana se acaba la, laboralmente no se acaba la semana, pero bueno, y además con la premisa de felicitar a todas las pilares, piraritas, a las piluchis, a las pilis, que mañana celebran su onomástica, su santo, el día de la fiesta nacional de España, pues qué mejor que irse de fin de semana hablando de salud y de belleza, de cómo ponernos más guapos barra as, guapos y guapas. Y lo hacemos como cada semana también, de la mano del Centro Médico Estético Ana Chamorro. Ana Chamorro, doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, un placer. Gracias por estar aquí, y Sonia López también, con papeles, teléfonos, con todo, también aquí. Ella ha montado la oficina aquí un momentito. Un despliegue de medios. Un despliegue de medios, muy buenos días, Sonia. Buenos días, Guillermo. Bueno, vamos a contestar muchas preguntas, porque ya digamos que los oyentes nos han tirado de las orejas. Han dicho que esto no puede ser, que aquí hay un retraso acumulado bastante grande y que hay que contestar muchas preguntas. Y a ello nos vamos a dedicar, además de hablar de un tema que vamos a hablar hoy importante, como es la celulitis y la piel de naranja. Pero, pero, como todo, hay que empezar por el principio. Y la semana pasada recordarán que cuando nos despedíamos, decía la doctora Chamorro, La semana que viene vamos a lanzar una oferta importantísima. Así que vamos a ver en qué consiste esa oferta, que es solamente válida para el día de hoy, ¿vale? Desde este momento estamos en directo y también, por supuesto, durante la redifusión por la tarde. Es decir, hasta las ocho y media de la tarde, nueve más o menos, podrán hacerse beneficiarios de esta oferta. ¿En qué consiste, Ana? Bueno, eso ya lo dirá Sonia. Ah, lo explica Sonia. Sí, yo sí decirle y recordarle, pues sobre todo para nuestras pacientes, que esta es especialmente dedicada para los telespectadores de Onda Cádiz. O sea, que no se me enfaden cuando ellas no... Tienen que estar atentos siempre a esta cadena para, precisamente, para poder hacer uso de esa oferta. Que no se me enfade porque solo es en los días puntuales que demos aquí. Y ya de esto puede hablar, de las ofertas. Solamente para los espectadores de Buenos Días y de Onda Cádiz Radio y Televisión. Así que, señorita López, cuando usted quiera puede proceder. Muy bien, pues los tratamientos que hemos planteado para la oferta de esta semana tienen que ver con el tema de la celulitis y de la piel de naranja. Hay un paquete de tratamientos que Ana comentará después en qué consiste, que es la LPG, que es un movilizador de grasas. Serían 10 sesiones de tratamiento a 450 euros. ¿Vale? El paquete total. El paquete completo. Vamos, la gente que ya ha estado con nosotros sabe que necesitas un mínimo de sesiones de tratamiento y que, bueno, que con 10 sesiones, la verdad, que va a ser muy efectivo. Sí, recordar que, pese a que puedan llamar para coger la oferta, siempre deben de pasar por consulta. Porque no todo el mundo va a ser candidato a dichas técnicas. Igual desde allí, pues igual ya vamos a coger, esta vez atenta, al teléfono. Bueno, decir pues que eso que vais a tener que pasar por consulta siempre, que la primera consulta es gratuita, como sabéis, y que, bueno, ahí vamos a determinar y vamos a aconsejar en qué paquete puede entrar o no. O sencillamente es otra técnica la que vamos a necesitar y así se le aconsejará. En el caso del movilizador, voy a ir describiendo un poco, el movilizador era, lo hemos enseñado aquí muchas imágenes aquí en Onda Cádiz, que son esos rodillos motorizados. Hoy no podemos, ¿eh? Que vamos, ya, ya, pero lo he explicado. Aunque quisiéramos, no podemos. Esos rodillos motorizados que va succionando desde la hipodermi, desde esa capa más profunda y que va a liberar y nos va a ayudar a descompresionar esas grasas, liberando, pues, las toxinas y los restos de agua, toxinas y grasa que encontramos precisamente, pues, cuando se trata de celulitis o de piel de naranja. Tanto dependiendo el programa, recordar que el nuestro es el sistema dermológico medical. Este programa tiene, creo que, 115 programas. Entonces, se adapta al paciente dependiendo las necesidades o el problema del paciente. Entonces, en cada caso, pues, elegiremos el programa, dura unos 35 minutos y nos va a ayudar muchísimo a eliminar, pues, tanto la grasa localizada como la celulitis. O sea, que la oferta consiste en una oferta solamente para hoy y para este espacio, aquí en Buenos Días en Onda Cádiz, 10 sesiones de LPG, concretamente 450 euros. Ahí va incluido el IVA, ha incluido todo, ¿vale? Sí, es un precio cerrado. Claro, un precio cerrado y no se trata de las 10 sesiones y hasta luego, Lu, que usted se vaya, adiós. Este es el décimo día, no. Va la consulta previa, que es gratuita, y posteriormente el control que se va haciendo del paciente de cómo va evolucionando. Durante y posteriormente al tratamiento. No pueden olvidar tampoco, ni deben olvidar, que se puede financiar hasta en seis meses sin intereses y que cualquier otro sistema de financiación también es posible. Yo creo que eso es fundamental y se puede beneficiar cualquiera hoy, solamente hoy. Los teléfonos del Centro Médico Estético en Achamorro, los recuerdo, el 956 40 30 50 o el 6 16 48 40 83. Durante el día de hoy, desde ahora y hasta las, terminamos a las 11 evidentemente, pero hasta la 1 y media pueden llevar al centro. Y posteriormente por la tarde, hasta las 8 y media, porque por la tarde también tiene redifusión en el programa. Pero si quiere alguien que esté en este momento viéndonos, que nos ven, bien sea por la tele, por la radio, viéndonos por internet, y se quiere beneficiar, quiere ser una de las personas, pues a mí nos cuentan su experiencia, si así lo desean. Y de camino le escuchamos así en directo un poquito, y yo charlo un poquito menos también, que llevo desde las 8 de la mañana dándole... No, tampoco pasa nada, estoy acostumbrado. Así que les facilito y les recuerdo el teléfono de Onda Cadiz Radio. Solamente este, no llaman a otro porque no de forma, porque por tantán ya no se puede uno comunicar. El 956-07-1023, 956-07-1023. Si quieren contárnosnos y quieren contactar con nosotros, con Onda Cadiz Radio, seremos gustosos en hablar tanto a la doctora como a ustedes, y se pueden beneficiar, ojo que no llamen para hacer una consulta, que si lo quieren, también la hacen, sino para beneficiarse de este sistema, de esta oferta solamente para hoy. LPG, 10 sesiones, 450 euros, todo incluido, y no son las 10 sesiones y se marcha, sino que lleva el tratamiento posterior y lo puede financiar hasta en 6 meses sin intereses de ningún tipo. Yo creo que mejor oferta. Estamos hablando de un tratamiento que cuesta a su precio normal, Sonia, ¿cuál es? Pues aquí hay una rebaja también considerable, de un 60, entre un 60 y un 70% ahora. 60-70% de rebaja. Bueno, quienes han estado tratándose con nosotros, pues son a los que yo me refiero que no se enfaden con nosotros, sino han podido que estuviesen atentos a Onda Cadiz. Exactamente, solamente es para hoy, es nada más que vale en el día de hoy. Es como en algunos centros comerciales, ¿no? 48 horas de... Es corte inglés, vamos. Bueno, decir que también se puede beneficiar los que ya han sido pacientes nuestros, que se pueden aprovechar y beneficiar, porque además los podemos espaciar, igual las sesiones no se las tienen por quedar seguidas, sí, quienes empiezan, porque generalmente lo vamos a necesitar, pero para todos aquellos que ya se hayan puesto con nosotros en tratamiento, le va a venir fenomenal, sobre todo para mantenimiento. Mantenimiento. Por supuesto que sí. Pues les recuerdo los teléfonos del Centro Médico Estético Anachamorro, 956 40 30 50 y 616 48 40 83. Dime, Sonia. Tenemos una segunda oferta. Vamos a ella. Vamos a ella. Son sesiones de presoterapia. Presoterapia. También un paquete de 10 sesiones y ahí son 200 euros las 10 sesiones. 200 euros las 10 sesiones. Ambos son tratamientos complementarios. Normalmente cuando viene gente a hacerse un corporal, bueno, se comienza con una sesión del EPG, sesión de presoterapia y mesoterapia que hemos hablado otras veces. De cualquier manera eso se va a determinar, pierdan cuidado porque eso se va a determinar después de ver el consulta, después de ver el paciente. O sea que los paquetes después pues lo podremos adaptar y combinar sobre todo dependiendo de la necesidad de cada uno. Y en el caso de la presoterapia a mí me ayuda sobre todo para el sistema circulatorio y linfático. Recordar que, bueno, aunque la finalidad del paciente sea el estético, el nuestro siempre va a ser el de la salud. El de la salud, es evidente. Entonces, el que tengamos una mejor actividad circulatoria y linfática, esas linfa que con el tiempo se obstruye y ayudamos a través de la presoterapia a activarla, la finalidad también va a estar en la estética. Eso es lo importante que es el tema de la salud, pero por supuesto tampoco se puede olvidar la belleza. Pero como premisa, el nombre es salud, el apellido es belleza. Y si se quieren beneficiar de esta oferta que es realmente única y única para el día de hoy, al 956 40 30 50 pueden beneficiarse de ella o 6 16 48 40 83. O si quieren entrar con nosotros y nos cuentan algo, ahora por la mañana, en directo, el 956 07 10 23. Pues dicho esto, ¿os parece que vayamos con las preguntas? Lo digo porque... Sí, sí, sí. Sobre todo porque nos tiran de las orejas, ¿eh? Sobre todo vosotras, que os ven todo esto. Bueno, Marimar nos preguntaba tiempo A, como decía el castellón antiguo, porque no se puede decir ya la fecha. Dice, tengo 44 años y me cuido la piel, me pongo mis cremas y me hago mis limpiezas cada mes aproximadamente. Pero de un tiempo para acá, me la noto más mate y tengo lo normal a estas edades. Patitas de gallo en la frente y entrecejos y un poco de flacidez en la zona del cuello. ¿Qué me recomienda, doctora? Estoy en cuenta del botos y los ácidos. Quiero algo natural que no me pinchen. Me dan miedo esas cosas. Gracias. Bueno, Marimar, desde aquí lo hago extensible no solamente para Marimar, sino para todos aquellos, pues que, bueno, yo creo que seguramente por desconocimiento hablamos de estas cosas nosotros desde aquí. Si hemos lanzado más de una a favor del voto, sobre todo porque es una técnica que echa en el sitio adecuado, con las manos adecuadas, vamos a tener un éxito rotundo. Sobre todo ella habla de determinadas arrugas, es joven, tiene 44 años y tiene, pues, seguramente sean de expresión, al menos todas las que ella ha mencionado y eso con el voto se quita. Recordar que la medicina estética es la medicina preventiva. Vamos a prevenir, pues, posteriores arrugas de forma controlada. Generalmente las infiltraciones, generalmente no, todas son naturales, 100%. Recordar que el ácido hialurónico ya lo abordamos en este programa y es natural, es algo que nosotros dejamos de producir o es insuficiente, mejor dicho, a determinadas edades y lo único que hacemos es aportarle algo natural. Lo va a sintetizar de ahí que igual no sea tan espectacular como una cirugía plástica y que prácticamente casi todo el mundo va a ser candidata a dichas técnicas. Es decir, que si lo hice por la aguja, pues, bueno, la aguja tiene un tamaño especial. Ni se entera, oiga, ni se entera. Que lo podemos palear un poco con, pues, un poco de hielo, un poco de anestesia, poco más, como quita miedo porque realmente... Eso no duele, Marimar. Eso no duele. Su belleza lo merece y su salud se lo va a agradecer. No duele nada en absoluto. Carmen dice, hace tres semanas que me han hecho la micropigmentación y me han dejado una ceja más alta que la otra. Me gustaría saber... Se puede decir también que está siempre en interrogante, pero no se trata tampoco de eso, pero bueno. Me gustaría saber cuánto me llevaría por hacérmela usted. Solo sería repasarla para igualarlas. Vi las que pusisteis en Onda Cádiz y me gustaron mucho, pero querría saber precio. Buenas tardes. Bueno, entonces no hace tanto de este email. No, de este no, ya aquí me he perdido yo, pero bueno. Ese ha sido rescatado a tiempo. Rescatado así, metido aquí. Aquí, como tiene la doctora, nuevas tecnologías. Yo voy con el papiro todavía, con el papel. Bueno, pues habría que esperar unos 20 días aproximadamente, que es cuando se puede dar el retoque o cuando ya un poco ha cicatrizado esa pequeña herida o agresión en el caso de la micropigmentación. Hay que esperar esos 20 días para hacerlo. Los repasos no existen. Por lo menos en nuestra consulta no sabemos lo que es un repaso. Primero porque el color varía, porque no puedes retocar una cosa hecha sobre otra, mal hecha, como es en este caso. Sí que intentaremos buscarte solución y a los 20 días aproximadamente puedes pasarte por consulta que te vamos a ver, te vamos a valorar y te vamos a ayudar. Lo ideal sería que la misma persona que te ha, y que coste que yo estaría encantada de atenderla, pero que lo ideal sería que fuesen a retocársela como ella habla al sitio o al centro donde se lo han realizado, porque no es normal que te quede una alta. Y que pides responsabilidades también, por eso digo. Más alta que otra. Igual en ese momento le entro ahí a la persona y le tiro para arriba. Pobre señora, pobre señora. A veces lo que pasa, vamos, no es por excusar a nadie, pero a veces la agresión lo que hace es que la zona se inflame y, bueno, el efecto óptico ese primer día. Pero bueno, ahí supongo que debe estar el profesional para parar y para saber, eso lo da la experiencia. Eso está claro. Eso en el centro médico estético de Nacha Morro no hubiese pasado en la vida. No pasa, no pasa. Aparte de que, ahora hablando en serio, nuestro cuerpo no es simétrico, es asimétrico. Y el lado izquierdo está más desarrollado que el lado derecho porque es el lado en el que está el corazón. Está el corazón en esa parte, concretamente, casi en el centro, pero hacia la izquierda, desarrolla más una parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, y nuestro ojo es igual, ni nuestra oreja, ni el brazo, ni nada. Hay una persona que tenemos al teléfono. Vamos a ver, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, caballero? Bien. Nos está usted viendo y escuchando, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿De dónde llama usted, señor? Pues llamo de Baila. Desde San Fernando, concretamente. ¿Y ha pasado usted por la calle Rosario o sí, no? Sí, 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 claro que pasa. ¿Y ha visto usted el centro médico estético de Nacha Morro? Sí, sí, además suelo seguir el programa. Pues estupendo. Dígame usted, porque usted que ha escuchado la oferta que acaba de lanzar la doctora, ¿verdad? Sí. Solamente es para hoy, ¿eh? Eso no vale ya mañana. Ya, 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 ya. Por eso llamaba. Pues, a ver, ¿qué se quiere usted hacer? La verdad que es complicado romper hielos ni estas cosas, y más siendo hombre. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier, de eso nada. De eso nada. Tenemos el mismo derecho que tienen las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Quién ha dicho que no podemos estar guapos? Hombre, hasta ahí podíamos llegar con la broma. Y más a ciertas edades. Yo, tampoco, somos jóvenes. La edad está en el carnet de identidad, y eso se lo diría. Y la cartera, la cartera puede estar guardada. Con lo cual no se entera nadie. Es el espíritu que tenga cada uno. Y tu espíritu, Javier, permíteme que te tutee, te hace el que te alabo el gusto por estar guapo. Siempre con salud. Y aquí es lo que prima la salud. ¿Qué te quieres hacer? ¿La LPG? Sí, bueno, quería consultar porque yo siempre, bueno, me suelo cuidar. Tengo 44 años y me suelo cuidar bastante. Pero bueno, ¿sabes? Los excesos del verano y las cosas. Bueno, eso también te puedo hablar. En Gambrinus y yo nos hemos hecho amigos este verano que no te puedes ni contar. Vamos, nos tuteamos ya y todo. Vamos. Bueno, pero todavía no tienes perfil Gambrinus, que es importante. Me intento cuidar, me intento cuidar porque me gusta hacer deporte, me gusta andar muchísimo. Pero bueno, a lo tuyo que es lo importante. Javier, cuéntanos. El tema es ese, ¿no? Como he estado escuchando, lo de las razas localizadas y demás. De estas veces que, sobre todo en la barriguita, ¿no? Que es donde... Ahí es donde se va todo. Sí, y el problema es que cogí peso y he perdido peso. Y a ciertas edades lo que pasa es que la cara se te hincha. Y cuando pierdes peso, pues la cara se te queda frácida, ¿no? Tienes así como cara de buchito. Y después se te... Y claro, no sé si dentro de la oferta esta entraría algún tipo de tratamiento para... Sobre todo eso, para más que nada frácida. Te está escuchando la doctora Chamorro. Hola, Javier. Bueno, gracias por animarte y que, bueno, que esto haga que os sigáis animando los hombres. Tienes una edad estupenda, tienes 44 años. Habría que valorar ese tejido que seguramente se deba precisamente a esa pérdida masiva, ¿no? De la que apunta. Entonces, habría que verte, valorarte. Y, bueno, ya de entrada te has acogido alguna de las ofertas. Pásate por consulta. Ya sabes dónde estamos. Si eres de la isla, seguro que sabrás dónde estamos. Y, bueno, decirte que te voy a ver, te voy a valorar a ti. Y vamos a ver tanto esa grasa localizada en el abdomen como esa flacidez. ¿Sabes que es gratuita la consulta, no, Javier? Sí, sí, por eso es. Por eso. Por eso, claro, es normal, oye, hay que hacerlo. Por tanto, si eres de San Fernando, pues te pasas por la calle Rosario, el 26, ahí está el centro médico estético, te van a dar cita, te va a evaluar la doctora y te vas a poder acoger a esta oferta que ni te vas a enterar siquiera de que lo has hecho. Y te vas a poner así de guapo. A ver, si es verdad. Seguro, hombre. Guapo no, guapo no, pero por lo menos saludable. Pues eso por encima de todo. Pero como siempre decimos aquí, Javier, que escúchame, que no vas a ir a Lourdes, que allí nos hacen milagros. Allí todo está basado en técnicas totalmente probadas, en las que la doctora Chamorro tiene nada más y nada menos que 15 años de experiencia y de prestigio en toda Andalucía. Por tanto, tienes, no voy a decir el éxito, lo tienes garantizado, eso seguro, con un poquito que pongan de tu parte, te lo dirán en la consulta, lo tienes totalmente garantizado. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y, hombre, y animar sobre todo a los hombres. Que sí, que sí, que tenemos que ser muchos. Que te cuide. Nos tenemos que cuidar. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un saludo, gracias. Un saludo a Sara. Bueno, pues hay otra llamada también que ha entrado. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, señora? Aquí estamos. ¿Cómo lleva usted la mañana? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a comer hoy? Ah, pues lentejita. Qué cosa más rica, a mí me encanta. Un platito de cuchar, eso está. ¿De dónde llama usted? De aquí, de Cádiz. De Cádiz, muy bien. ¿De qué zona, más o menos, para saberlo? Pues estoy por la segunda aguada. Buen sitio, aquí cerquita también, un poquito, relativamente cerca. Vamos a ver, ¿usted qué quería? ¿También acogerse a una de las ofertas que acaba de lanzar la doctora? Sí, sí. ¿A cuál quería usted acogerse? Pues la de la LPG. La LPG, que eso es atractivo 100%. Pues usted le pasa como a Javier, me imagino, como al resto de los mortales. Que el flotador no se lo ha podido quitar este verano, ¿no? Bueno, yo estoy mejorando, porque yo ya soy una clienta de Ana. Ah, sí. Yo me hice en Julio Alter más con ella, y entonces me interesa seguir... ¿Su nombre era cuál? Maripaz. Maripaz. Sin apellido, no hace falta. Bueno. Maripaz. Pero Maripaz, ya la recuerda, dice la doctora, que sí, le vas a saludar, por cierto. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal, Maripaz? Hola, ¿qué pasa? Hemos aprovechado... Esa, las dejamos aquí charlando. Esto es estupendo, ¿no? Pues nada, eso, que como sé que son efectivos y que funcionan y que estoy muy contenta, pues quiero aprovechar la oferta. Ah, muy bien, pues yo me alegro muchísimo. Bueno, siempre me alegro que cojáis la oferta, pero bueno, sobre todo si ya habéis pasado por consulta y ya sabéis más o menos cuál es la filosofía de nosotros en cuanto a los tratamientos. Ya sabéis que soy fan tuya. Muchísimas gracias. Pues Maripaz, no hace falta que te diga nada, simplemente que sabes el teléfono de la consulta del Centro Médico Estético, te darán cita, te va a ver la doctora Chamorro y te vas a acoger a esta oferta única, solamente válida para el día de hoy, que es una oferta fantástica. Bueno. Y te vas a poner mucho más guapa de lo que eres. Sí, pues encantada, ¿eh? Gracias por llamar. Igualmente, Maripaz. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues está ahí la oferta, no se puede desaprovechar, evidentemente. Y yo creo que, bueno, que lo acaba de comentar esta paciente, Ana, que ya se ha tratado en tu centro y ella misma ha certificado la efectividad y que está garantizado el que todo funciona como debe funcionar. En el caso de Maripaz, pues se ha hecho un termás y ya por lo menos nos conoce. Eso ya siempre es una garantía. Yo entiendo que venimos un poco de vuelta de otros centros, un poco rebotada, como era el, como se suele decir, en el caso de Maripaz. Y me alegra muchísimo, pues, porque siga confiando en nosotras y que se haya podido acoger a esta oferta y que, bueno, que se vaya a ahorrar este 70% ella. Por supuesto que sí. Es una oferta única, la de la LPG, 10 sesiones. Es una rebaja de casi el 70% en su precio habitual, que volverá a ser mañana, concretamente que son 450 euros, pero que no son solamente las 10 sesiones. Incluye las revisiones que se hacen en el centro, la consulta previa, que es gratuita, más los controles que después, posteriormente, la doctora hace del seguimiento de cómo está funcionando la LPG. Son 450 euros financiables hasta en seis meses, sin intereses, con el IVA y con todo incluido. Esto no es para desaprovecharlo. Y la otra oferta, Sonia, recordamos que era... Presoterapia, 10 sesiones también. 10 sesiones y su precio eran... 200 euros. 200 euros también financiables hasta en seis meses, sin intereses. Yo creo que es importante. ¿Cómo poder beneficiarse de esta oferta? Pues llamando al Centro Médico Estético en Hachamorro al 956 40 30 50 o 6 16 48 40 83. O como lo han hecho estos dos amables comunicantes, haciéndolo por teléfono directamente aquí a Onda Cádiz Radio al 956 07 10 23. Bueno, mientras tanto, vamos con otra pregunta, porque esto se va a acumular para la semana que viene. Oliva, que por su nombre me suena que es de Véjez, porque es la patrona de Véjez. Ah, sí. La Véjez de Oliva. Dice, buenos días, sigo el programa de Salud y Belleza. Esta nos tiene controlado. Desde el principio y me gustaría que pusieran más felicitaciones al programa y a todo el equipo que formáis Onda Cádiz Televisión. Mi hermana pequeña fue la primera en conocer a la doctora. Cuando en primavera lanzasteis, creo la primera oferta para la audiencia de Onda Cádiz. Creo que fue el paquete de las comuniones. Este verano, creo que fue ese. Este verano estuvo mi hermano cuando vino de vacaciones y también quedó muy contento. Yo esperaba cada programa para poder coger otra oferta, pero lanzasteis para facial y corporal, pero no para manchas. Y me gustaría que dijeseis si está en vuestros planes. Tengo manchas en la cara y en las manos. Por favor, contestar en directo en Onda Cádiz Radio y Televisión. Saludos, Oliva. A ver. Bueno, muchísimas gracias a Oliva. Está claro que nos sigue. Y bueno, me alegro muchísimo que estén contentos toda la familia. No hicimos mancha precisamente porque el tratamiento de mancha es un tratamiento muy particular y que habría que valorar pues si solamente tenemos que trabajar o tratar una mancha en particular o se trata de todo el facial, cuello y escote o simplemente son manchas puntuales. Y depende mucho, no solamente de esto, sino del tratamiento que debemos de aplicar en cada caso particular. No obstante, sí que bajamos mucho los precios en cuanto a mancha también con motivo de la apertura de la clínica. Bajamos todo y no solamente no lo bajamos, sino que el IVA no se subió, no se incrementó precisamente porque nos hacemos cargo de la situación en la que nos encontramos y la que estamos atravesando en España. Y hemos querido aportar de esta manera pues esa ayuda y aporte a que queremos que la medicina estética esté al alcance de todos los mundos. Romper mitos y tabúes, en otro caso que aquí se ha hecho durante todo este año largo que llevamos ya de que no es algo ni elitista ni tampoco sujeto ni exclusivo de un sector de la sociedad. Es algo que por la salud propiamente de uno y por nuestra propia belleza pues está al alcance absolutamente de todos. Si me permites Guillermo, con el tema, vamos, en este caso Oliva pregunta por tratamientos de manchas. Seguramente hay más tratamientos aparte del de manchas que no aparecerán en estos paquetes que lanzamos como ofertas, pero precisamente como ha comentado Ana son tratamientos muy personales. Entonces en esa primera consulta que ese paciente ya saldrá con su tratamiento bien explicado y ese presupuesto personalizado, es donde se le dirá mira pues te podemos hacer este tipo de tratamiento o este es el más recomendado para tu caso y ahora mismo ese tratamiento tiene una oferta. De hecho, como ha comentado Ana, tenemos casi todos los tratamientos con el tema de la apertura del nuevo centro con algún tipo de oferta. Lo que pasa que claro que no es lo mismo decir 10 sesiones de LPG que un tratamiento que... Además la eliminamos en una sola sesión, decir que bueno todas las manchas no las trabajamos, normalmente las que trabajamos son las solares que son de nuestra competencia, evidentemente habrá otro tipo de manchas pues que tendrá que irse a dermatología. En el caso de las manchas solares, felides, etcétera, etcétera, que son las que nosotros trabajamos en una sola sesión, hemos querido incluir la crema inhibidora de la melanina, que es esto, pues la crema inhibidora de la melanina es fundamental para el mantenimiento de una mancha. La vida de una mancha aproximadamente dura un año y durante este año el paciente en la casa, a pesar de haberse las quitado en una sola sesión, el paciente debe de tener esta crema, veíamos con el paso y con la experiencia pues veíamos como había muchísimos tratamientos que antes del año volvía a aparecer esa mancha. Para que esto no ocurriese nosotros hemos incluido sin coste adicional esta crema y bueno ya sabemos el coste de esta crema que es casi la mitad del tratamiento, pues la hemos incluido sin incrementar el... porque precisamente lo que nos importa no es solamente eliminar esa mancha, o sea, a nosotros no nos interesa eliminar una mancha y tener el paciente nuevamente a los 6-8 meses, nos interesa que el paciente se va sin sus manchas y que estas no vuelvan a aparecer y que vengan y que se hagan otro tratamiento y que cojan otra oferta. Además, todo el mundo que vivimos aquí sabemos que es difícil esconderse del sol en esta tierra, sea invierno, verano... Aquí Lorenzo te persigue de forma en precarcia. Claro, entonces es muy importante ese mantenimiento, incluso la gente antes de hacerse un tratamiento debieran de tener mucho cuidado cuando son propensos a manchas. Pues tengan en cuenta esas ofertas que han lanzado hoy el Centro Médico Estético de Nacho Morro solamente para hoy y para los oyentes y espectadores que los hay, simplemente se ha apagado el monitor pero no pasa absolutamente nada, que nos están siguiendo cada semana. Ofertas que van a ser irrepetibles, ya mañana no van a servir, o sea que mañana usted llama y dice no, o sea que mañana usted no, eso solamente fue ayer y durante el programa. Y que si quieren beneficiar se lo pueden hacer llamando al Centro al 956 40 30 50 o al 6 16 48 40 83 o si como han hecho Maripaz y Javier que han llamado directamente aquí al programa al 956 07 10 23 y se podrán beneficiar de esa oferta realmente única. Laura nos pregunta, ¿hay solución para los poros dilatados? Tengo 24 años y mucha grasa en la frente y barbilla y sobre todo y poros en pómulos muy dilatados. Me gustaría tener una piel lisa y más tersa, me gustaría saber qué hacer o si hay algo que me recomiende ponerme. Muchas gracias, por favor ponen el mío, dice. Oye, ya está puesto Laura, ya está puesto. Bueno, Laura, decirte que lo hemos comentado muchas veces, que lamentablemente ninguna crema te lo va a quitar. Si es cierto que en el mercado hay muchísimas cremas despigmentantes, que bueno que en un momento determinado te va a ayudar a aclararla, pero eso no es eliminarla. Por supuesto que no. Si ya en un tratamiento médico ya nos cuesta eliminar, sobre todo para mantener como hemos dicho anteriormente, imagínate en este caso. En el caso de poros dilatados ocurre exactamente lo mismo. Sí que existen unos peeling estupendos que nos van a ayudar a cerrar ese poro, a equilibrar el pH del tejido, sobre todo trabajado en determinada zona y te va a venir genial. Cuidado, así decir, y a partir de aquí, cuidado a la señora que sistemáticamente van a consulta a hacerse peeling. Cuidado, los peeling hay que llevar un control y hay un control médico. El peeling está muy bien para los dilatados, en una chica joven como es el caso de esta chica de 24 años, pero a determinada edad, como vemos que pasan por consulta, sistemáticamente cada dos o tres meses hacerse un peeling a determinada edad, eso no es bueno porque nos estamos restando esa grasa que precisamente después nos va a ayudar para lubricar posteriores arrugas como prevención. O sea, esa grasita que igual nos puede parecer antiestética, nos puede ayudar para eso, para prevenir arrugas. Así que seamos cautos y antes de, por sistema, ir a hacernos un peeling, ir a que te valoren y que te aconseje que igual no es un peeling lo que necesitamos y no será otra cosa. Mari Carmen, lo mejor que puedes hacer es llamar al centro, te darán cita, sabes que la consulta es gratuita, no te va a costar nada absolutamente. La doctora te va a evaluar, te va a ver, te va a recomendar qué tipo de peeling es el mejor, si está recomendado o no para tu tipo de piel, teniendo en cuenta muchos factores. Y como bien decía ella, pues no te puedes hacer un peeling así por las buenas sin saber exactamente cómo está tu piel, porque lo que te puedas hacer hoy que te vaya a beneficiar durante un tiempo puede ser perjudicial conforme los años vayan pasando. Así que yo creo que está contestado y por tanto, como digo, lo mejor, el 956 40 30 50 o 6 16 48 40 83. Mari Carmen pregunta, mi consulta está dirigida a la doctora de Onda Cádiz. Hombre, aquí, que seamos, no tenemos un equipo médico, pero bueno, todo está por estudiar. Pero bueno, yo encantada. Aquí no tengo, pero bueno, en la que... Me encanta de ser la doctora de Onda Cádiz o la valla de Onda Cádiz. ¿La valla? Sí, de una valla publicitaria y la gente cuando le preguntamos cómo nos conoce, dice, pues la valla de Onda Cádiz. Ah, mira qué bien. O sea, que relaciona a Onda Cádiz con la valla publicitaria. Bueno, pues nuestra doctora, la doctora de Onda Cádiz, es la pregunta sobre las varices. El último día dijo que trataban las manchas y me gustaría saber si también lo hacen con las varices y saber cuántas sesiones necesitaría en Onda Cádiz, por favor. Pues aquí hemos contestado. Si pone televisión española no le van a decir nada. No, y tampoco nos iríamos, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, veo que nos sigue a pies puntilla, Mari Carmen, y bueno, sí que es cierto que hemos empezado por las manchas y las consultas de varices. Sí es cierto que aún no hemos empezado a trabajarlas, solamente las consultas. Por la sencilla razón, porque de este clima, esta temperatura que no nos quiere abandonar y que tanto dilata precisamente a esas arterias y a esas venitas, que son las que vamos a trabajar y a tratar. Entonces, debido a esa dilatación y a la temperatura que hay, aún no. Y al ruido que tenemos también. También. Pues no hemos empezado a trabajarlas, pero sí puedes pasar por consulta y coger tu cita para dentro de un mes o dos meses, que ya espero que de aquí a un mes haya bajado la temperatura. Ya lo van a hacer hoy, parece ser. Sí, ¿verdad? Sí, parece ser. De explicar que, bueno, que de la camilla te vas a bajar con una media de comprensión media y que esta te va a aportar muchísimo calor, que sería casi inhumano empezar a trabajar con esta temperatura. Sí, más bien sí. Por tanto, Mari Carmen, ya sabes que le pides cita a la doctora, te va a ver y te van a eliminar esas varices, que también las tratan y que se van a eliminar, como siempre decimos, con unas mismas recomendaciones, que te va a decir la doctora, evidentemente. Pues claro, si a ti te vas al médico y me dice, me dice, me duele la garganta, pues se toma usted esta pastilla, este enjuague. Y luego no te lo tomas, pues dice, pues lo va a usted a seguir dentro de la garganta, evidentemente. Por tanto, es fácil. Eulalia dice, hola a todos, le tengo miedo a las agujas. Por ahí empezamos. Pinchazos y demás, no. Pero me gustaría hacerme ya algo en la cara. Noto que me hace falta, y como decís, llega un momento en el que las cremas son insuficientes. Ojo, no es que sean insuficientes. Las cremas no quitan nada. Las cremas ayudan, pero no quitan nada. Si le dicen lo contrario, le mienten. ¿Qué otras opciones tendría como tratamientos de rejuvenecimiento facial? Bueno, pues sí que nos estamos limitando. En el caso de esta señora, pues bueno, tenemos fotos de rejuvenecimiento, que nos puede aportar brillo, mejorar un poco el tejido, pero de forma superficial. Solo estamos trabajando la epidermis, esa primera capita, y hay que profundizar si realmente queremos buenos resultados. Está la radiofrecuencia, que también nos puede ayudar para la flacidez y recuperar un poco el contorno, pero sin lugar a dudas estamos limitados por este miedo, que yo creo que lo vamos a saltar, sobre todo cuando vayamos a consulta. Una de las técnicas que tenemos de perder el miedo es enseñar la aguja, porque tenemos creo que todavía el recuerdo de cuando nos ponían las inyecciones el practicante de turno en nuestra época, que era rígida, dura, creo que tenemos todavía, y estas pues no son intramusculares. Es una agujita que no se ve prácticamente, ¿no? Yo creo que hay mosquitos que tienen... La pata más grande, más gorda que la aguja. Sí, 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 vamos. Yo creo que sí. Al enseñar al paciente sí que es verdad que pierde... ¿Un teotra vas a traer? ...pierde el miedo. Yo creo que no la va a coger la cámara. La ponemos a la cámara y enseñamos cómo es la aguja, porque yo la vi en uno de los vídeos de tus tratamientos, esa aguja, y prácticamente es que no se ve la aguja, te la tienes que acercar mucho y puedes ver algo, pero eso no puede doler, ¿no? No, pues la verdad es que no, y bueno, y decir que no son intramusculares, que bueno, son subcutáneas, vamos a llegar, pero nos va a permitir lo suficiente como para llegar a la raíz del problema. Es como cuando una planta queremos eliminarla y la cortamos, si no llegamos a la raíz del problema no vamos a poder solucionarlo. Eulalia, tranquila, que no le tenga miedo a las agujas, que en las manos en las que usted se va a poner, que son las de la doctora Chamorro, está usted totalmente segura, tranquila, y no le va a doler absolutamente nada. Y le pide cita, la va a ver, la va a evaluar, y seguro que va a salir muy contenta. Ana María dice, hace tres meses, para aprovechar el tiempo que me pusieron toxina botulínica, que es el botox, un poquito de hialurónico en la zona nasogeniana, y un poco en los labios, no sé si la dosis que me pusieron fue insuficiente, pero no me noto nada, ¿no cree usted que debería de haberme durado más? ¿Podría reclamarlo? Muchas gracias, para la tele. Bueno, lo primero, acudir al médico que se los realizó. Y decirle, venga acá para acá y ve que me ha hecho tome. Después, él seguro es el que va a determinar qué dosis va a necesitar, sin verla, no podemos decir si fue insuficiente o no. Decir que, bueno, una revisión tanto para el botox como en el ácido hialurónico, la revisión a los 15 o 20 días, seguro que la ha citado el médico. Vaya usted a esa revisión y que allí seguro que su doctor encantado le va a determinar si fue una falta de dosis o qué ocurrió para que en tan poco tiempo no se vea el resultado. Pero claro, no tenemos ni idea por qué no la estamos viendo. Animar a Ana María que vaya a su médico y que, bueno, le preguntaría directamente si fue a los 15 o 20 días esa revisión. Porque en el caso de nuestra clínica, todos nuestros pacientes a los 15 o 20 días son citados. O sea, de hecho, no se van de la consulta sin esa cita. Porque, claro, si lo que aplicas no sabes, el resultado va a tener. Precisamente pues porque lo que apuntaba, si es una simple micropigmentación como apuntaba Sonia, ya tenemos una reacción, no nos engañemos a pesar de ser indolores y tal, el tejido sufre una agresión y es normal que se inflame, claro. Y además esto es prueba de salud, precisamente, no hay que alarmarse. Vamos a verlo pasado ese tiempo a los 15 o 20 días. Fantástico, pues yo creo que ha quedado totalmente explicado. Y lo primero, como bien decía la doctora, es preguntar y reclamar a su doctor. Vamos a aprovechar con dos preguntas que no quiero que se me vayan. La primera de ellas porque es Pili, mañana su santo. Y por tanto, hace una pregunta, no sabemos cuánto, pero sí para que se haga un regalo para ella misma. Pili dice, ¿cuánto costaría en su centro una inyección de Restylane? Ya me han visto y es lo que me han recomendado. Mi consulta es para el directo de Onda... Bueno, aquí pone Radio Cádiz, no. Esto es Onda Cádiz Radio. Chao, dice, adiós. Adiós Pili, adiós. Bueno Pili, felicitarte, aprovechamos por tu santo. Y bueno, en el caso de Pili, pues tampoco lo sabemos porque aplicamos según la necesidad de cada paciente. Decir para todos los que nos están viendo o no viendo, escuchando, más bien hoy. No, no, nos ven y nos escuchan. Si nos ven y nos escuchan también. Lo que pasa es que no se pueden poner imágenes por un sistema que Jaime me lo ha explicado esta mañana, pero era muy temprano y no estaba todavía despierto. Ya hasta ahora sí puedes, Jaime. Hasta ahora sí. Bueno, decir que Restylane, para todos aquellos que estén viéndonos y escuchándonos, el Restylane es un ácido hialurónico, una marca para que lo entendáis. Y bueno, en este caso yo no sé si le han dicho el nombre del laboratorio, en nuestro caso da igual que se llame Restylane o que se llame cualquier otro nombre del laboratorio. Eso es un nombre comercial, ¿verdad? Sí, un nombre comercial. En nuestro caso aplicamos según la necesidad. Primero no sabemos si va a ser el ácido hialurónico realmente lo que vas a necesitar. En el caso de ella, que dice que ya le han recomendado, pues habrá que verla, ver la dosis que necesita, independientemente del laboratorio, que como muchas veces hemos dicho aquí, vamos a ir al que mejor y más indicado sea para cada paciente. O sea que los laboratorios con la dosis de la chamorra lo llevan claro. Y esta última cuestión, muy rápidamente, para aprovechar el tiempo, porque me ha parecido interesante, y es Belinda, que dice, buenos días doctora, dice doctoras, pero Sonia López no es doctora, ¿eh? Ojo, Sonia López es la que, digamos que es el, ¿cómo diría yo? Pues la intendencia a la logística de Ana Chamorro. Dice, buenos días doctora, me gustaría poner un poco de volumen en la parte de los pómulos. No me atrevo a hacerlo sin consultároslo. Os vi por primera vez, creo que en el último programa de la temporada, y me gustó mucho. Y ahora ya es otra. Os sigo cada semana. Daros la enhorabuena e informarme, por favor, sobre qué se pone, silicona o qué productos hay. Quiero algo natural, y si duele, y cuántos días voy a necesitar, y cuánto me duraría. Gracias y felicidades. Digo que me parece interesante porque nombra aquí la silicona. Y es algo totalmente contrario, opuesto, es el blanco y el negro, el día y la noche, el yin y el yang, con los métodos que aplica la doctora Chamorro en su centro. Pues sí, bueno, decir desde aquí que está totalmente prohibida, que cualquier implante, no se lo llaman de silicona o cualquier otro, está totalmente prohibido. Está prohibido por ley, ¿eh? Además. Los implantes tienen que ser semipermanentes, que lo va a sintetizar de forma natural el propio tejido. Entonces, ¿qué aplicamos generalmente? Ha sido hialurónico, que queda muy natural, que veremos las sesiones que vamos a necesitar. Precisamente, citamos al paciente, generalmente, como mínimo en dos sesiones, precisamente para que, para nuestro objetivo es la naturalidad, para que quede natural. Entonces, no es lo mismo aplicar en una sesión, que igual el tejido se puede inflamar en un momento determinado y no sé el resultado final. Luego vamos a verlo seguramente en dos sesiones. Dependiendo cuál sea el que vamos a aplicar, así durará entre tres y nueve meses, un año como máximo. Pero atención, que está terminantemente prohibido y es cierto que se sigue pidiendo en consulta los implantes permanentes. Eso está terminantemente prohibido. Por eso me parece interesante, porque nombra la silicona como un implante y eso la legislación sanitaria española no lo permite. Y si alguien lo hace, está haciendo fuera de la ley y se tiene que hacer consecuencia o ser consecuente con los actos. Por tanto, lo mejor es que se ponga en contacto con el centro médico estético de la doctora Chamorro y le planteé el caso que, por supuesto, para nada. Ella va a incumplir la ley, aparte que no son los métodos de su centro estético. Con lo cual, me parece interesante y por eso se ha aprovechado para esta última pregunta. Se quedan muchas más pendientes y lo haremos la próxima semana. Y atención, recordamos en 10 segundos, tú que eres capacidad, tienes capacidad de concisión. Rapidísimo. Rapidísimo. Primera oferta. 10 sesiones de LPG de movilizador de grasas por 450 euros y 10 sesiones de presoterapia por 200 euros. Solamente para hoy. Solamente hoy. 4-956-403050 o 616-484083 o en la página web www.anachamorro.com. Ahí también se pueden, si les parece, beneficiarse si están en internet a través del móvil de esta oferta. Nos vemos la próxima semana. Será jueves y 18 del mes de octubre. Muy bien, encantada. Un placer. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hoy no les puedo decir que con imágenes de Cádiz nos vamos con la música. Se van a enseñar al balcón y le ponen la música un poquito más alta a la tele y es prácticamente lo mismo. Diría yo, ¿no, Jaime? Eso también puede valer. En cualquier caso, con todas estas cositas, solamente desearles un feliz fin de semana. A las 3 de la tarde, Operación Especial Tráfico, con motivo del Puente del Pilar, 5 millones de desplazamientos, se prevén que puedan haber. No hay nada todavía solucionado en cuanto a ver el partido de la Selección Española de mañana. Sería la primera vez que no se vería un encuentro de la Selección, puesto que un millón y medio de euros tienen la culpa. Disfruten del fin de semana, disfruten del puente. Nos vemos el lunes. Aquí estaremos. Buenos días.